El alto endeudamiento público externo compromete el futuro de todos los contribuyentes, porque aumenta la deuda pública en el futuro. Se tendrá menos cantidad de recursos para dirigirlos a programas de inversión de capital, afirma el economista Marco Aurelio Peña. Para que sea de conocimiento de la teleaudencia de Canal 12, un alto endeudamiento público externo, básicamente lo que hace es comprometer el futuro de todos nosotros como contribuyentes. Es decir, en la medida en que va aumentando la deuda pública del Estado, en esa medida, en el futuro, vamos a tener menos cantidad de recursos para dirigirlos a programas de inversión pública, es decir, para la inversión y lo que le llamamos técnicamente la formación de capital, que significa más puentes, más hospitales, más carreteras, más infraestructura productiva, más centros, digamos, para que los muchachos o los jóvenes hagan deporte y al mismo tiempo menos recursos para dirigirlos a programas y políticas de desarrollo. Actualmente se estima que el endeudamiento público en Nicaragua está superando el 85% del PIB. Eso significa un endeudamiento altísimo. La contracción se agudiza porque hay menos producción de bienes y servicios. Esto también se ve reflejado en la falta de empleo formal, indicó el experto. Lo que sucede es que la contracción se agudiza. Eso es lo que sucede. ¿Qué significa cuando hablamos de contracción? Significa que hay menos producción de bienes y servicios. Al haber menos producción, también el consumo se deprime porque también la gente está percibiendo menos ingresos y por ese lado tienes deprimida la oferta y por ese lado tienes deprimida la demanda y entonces la contracción se va agravando. Mientras no haya nada que nos permita deducir de que el panorama económico va a mejorar en un entorno de optimismo porque recordemos que la crisis es de desconfianza, es de incertidumbre y es de inseguridad. Al mismo tiempo un sinnúmero de distorsiones. Entonces vemos acompañado una caída del empleo formal. Lo que está sucediendo aquí es la destrucción de puestos de trabajo. Se observa a la par un aumento en los flujos de migración, es decir, la gente que se va de su país. Noticias 12, Armando Amaya.